La luna No da Tu que lo ve Dile cuánto le damos Luna, tu calma Dile cuánto le damos Esta noche se queda sol Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes desolgar Aconsejale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego Te ruego Luna, tu calma Dile cuánto te sufro No te hagas Luna, y dile qué Dile cuánto le damos Tú que sabes por dónde va Dile cuánto le damos Dile cuánto le damos Tú que sabes por dónde va Ilumínale con tu luz Tu sendero Porque quizá No es bueno No es bueno No es bueno Quizá no es bueno Tú que sabes por dónde va Y dile qué Lo quiero Que estás Tú que sabes, lo возможно Lo Gabriel ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!